Nosotros consideramos que la ciudad necesita un cambio, que la ciudad necesita un cambio para que sea una ciudad más justa, una ciudad más inclusiva, una ciudad distinta. Nosotros queremos una ciudad donde las promesas de campaña se cumplan. Queremos una ciudad donde podamos extender la red de subterráneos para mejorar la calidad de vida de todos los porteños y todos los que usen y utilicen el subterráneo como medio de transporte. Nosotros somos los candidatos del Frente para la Victoria. Somos los candidatos de Cristina en la ciudad. Estamos orgullosos de estar acompañados de una lista de diputados, de senadores que realmente no sólo, como decía Juan, representa la diversidad de la ciudad, sino que también representa la lucha cotidiana para mejorar la calidad de vida de todos los porteños y las porteñas. No es casualidad que en nuestra lista haya dos compañeros, entre los primeros de la lista, porque toda la lista la podríamos nombrar uno por uno y reúne esas condiciones, pero que en nuestra lista haya dos compañeros que hayan recuperado la identidad de la mano de la lucha de las abuelas y las madres por memoria, verdad y justicia. Que Vicky y que Juan, que saben que al recuperar eso, la identidad, nosotros recuperamos la identidad como pueblo. Nunca hubiéramos recuperado la identidad como pueblo si cada uno de nuestros nietos no hubiera sido buscado y procurado por Estela, por las madres, Buscarita, por tantos, como Morresi también, tantos compañeros que pelearon y a los cuales todos los argentinos le estamos eternamente agradecidos. Hoy la consigna nuestra, elegir seguir haciendo, implica que cada elección, que cada definición que tomamos, que quienes estamos acá, lo que vamos a votar en la Cámara de Senadores y lo que vamos a votar en la Cámara de Diputados, es cada una de las leyes que nos permita seguir eligiendo, como dijo Cristina el otro día, que cuando hay que tomar decisiones, los que votan saben que los que estamos acá vamos a votar siempre en función de los intereses de las grandes mayorías. No les cabe duda, a algunos les puede gustar y a otros no, pero vamos a levantar la mano o apretar el botón, les aclaro a los que van a ser por primera vez diputados o senadores, vamos a hacerlo siempre del lado del pueblo y de defender los intereses nacionales. ¡Gracias!